Señoras y señores, una de las figuras del equipo Facundo Fabelo va caminando hacia el punto del penal. Es un vía cruz prácticamente, de la mitad de la cancha hasta el punto del penal. Lo que deben sentir los lanceadores, los joteadores a la hora de patear. La gente en contra, Facundo Fabelo, que lo ha pateado muy bien frente a Diur en cancha de Diur. Veremos si uno de los experimentados de este equipo mantiene a PSM con vida. Señores, ahí está un Sain. Sin, ya lo goza buena vía, está arrodillado allá afuera del área. Pero es un Sain el que va a ocupar el arco. Señoras y señores, empieza la tanda de los penales. Facundo Fabelo, le va a pegar ahí esa pelota. En el arco que da el palomar donde están los hinchas de Puerto. Ahí va Fabelo, ahí va Fabelo, tiró. Gol, gol de PSM. Arranca arriba PSM. Vamos a ver quién patea por el lado de Niul, Juanjo. A ver, ya te confirmo esto. Lo tengo en frente. Si no lo vale, Iván Silva. El número 5 lleva como esta por la letra. Iván Silva. Ahí va. Con la responsabilidad de que PSM ya convirtió el primero. Señoras y señores. Emocionante definición. Yo no sé si para los demás, no sé si para los hinchas de Niul, no sé si para el resto de los periodistas que nos rodean aquí. Es tan emocionante como lo es para nosotros que venimos con esta expectativa de PSM. Señores, va a ir Iván Silva. Allí está Facundo Buenavía en el medio del arco. Va Silva, va Silva. Tiró. Gol. 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 Vamos a ver qué viene en Puerto Nito. Te digo una cosa, Héctor. Información terminó el primer tiempo. Cero a cero, Portugal y Gales. Me duele la panza a mí. Y estoy acá. Bueno, ahí va Cantero. Ahí va Cantero, el número 10. Para patear el segundo penal. Acomoda la pelota Cantero, definición por penales PCM quiere seguir en la Copa Santa Fe Enorme hazaña empatado contra Nulsi Ahora está en la definición por penales Va a ir Elías Cantero Ahí lo mira Unzain que se fue a tocar un ratito el paro izquierdo Y ahora volvió al medio del arco Corre Cantero, corre Cantero, tiró Tapó Unzain, gran atajada del arquero Gran atajada de Ziquiel Unzain El penal puesto a la derecha Unzain Se volcó todo su cuerpo Y con una mano lo tapó No va a buscar excusas pero Cantero estaba muy cansado A lo largo del partido Poca distancia también, compañerismo de Jules En este caso que corre desde la mitad de la cancha Abrazarlo, ahora la chance de Newell De ponerse en ventaja Tiene la chance, la lepra, Juanjo ¿Quién le pega? El número 15, Daniel Mancini Setado sobre penales el encuentro Mancini, Mancini le va a pegar Daniel Mancini Con la camiseta número 15 Buenavía en el medio del arco Con las ilusiones de Puerto Ahí va, tiró Gol, gol Similar al primero Se volcó Buenavía a la derecha Y la pelota fue a la izquierda Ahora gana Newell Está ganando por los penales 2 a 1 Va a ir Vergara Señores Ahí está para pegarle Sebastián Vergara Se pone en el arco un Jain Vergara Que va a tratar de convertir para mantener a Puerto Ahí está, le pegó muy mal La mandó arriba La mandó un metro arriba del travesario La mandó un metro arriba del travesario La enganchó muy abajo Quiso pegarle fuerte Y al final la enganchó muy abajo Y se le fue Le quiso pegar de lleno Fuerte a la mitad Con toda potencia La agarró muy abajo Por eso la pelota se fue Por encima del travesario Gran oportunidad para la lepra Ahora de ponerse dos arriba Perdimos justo el contacto Ya vamos a estar nuevamente Con el coloso Marcelo Bielsa 2 a 1 en la serie de penales A favor de Newells Vamos a ver Quien patea El tercero de la lepra Muy bien señores Ha convertido Valenzuela para Newell Perdón por este corte Este pequeño corte que tuvimos Valenzuela convirtió para la lepra Y ahora está en 3 a 1 Está obligado a convertir Puerto Sí señor Obligado a convertir Puerto Ahora Veremos si lo concreta 3 a 1 global Atención señoras y señores Juanjo ¿Estás ahí? Eduardo Neumayer Va a cargar terpenas de lector Perfecto Neumayer Neumayer tiene y no convierte Si no puede convertir Neumayer Aquí se habrá terminado el partido Va a correr el número 6 de PSM Tomó carrera Allá va Neumayer Tiró Gol 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 de PSM Neumayer convierte Y el partido se pone 3 a 2 Y ahora ¿Quién va a ir por la lepra? Que si convierte gana A ver Juanjo ¿Quién patea? A ver Ya le confiemos Y no veo mal Número 17 Mauricio Tévez Que le va a pegar Ahí va Tévez Sí señor Corre a acomodar la pelota Tévez O camina Mejor dicho Acomodar la pelota Facundo Buenavía Agarrado de la red Tirado contra el fondo Sabe que esta es Más que necesaria Tiene que remontar Dos penales Que ha errado PSM Tévez Convierte el gol Habrá ganado Neumayer Y pasa Ahí va a ir Mauricio Tévez Camina contra la pelota Tiró Gol 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 De Neumayer Gol De Neumayer Ganó la letra Ha ganado Neumayer Ha ganado Neumayer Pero Gentequita Lo bailaba el PSM Los jugadores de PSM En la mitad de la cancha Masticando la banca Igual se abrazan Igual se Juntan Para Estar Bien oídos En este final Que no fue con esa Suerte extra Que hubiese necesitado A decir verdad Es merecido Que Neumayer Sea el que sigue Porque fue El que al final de cuentas Por resto físico Por Diferencia de categoría Futbolística Sin ninguna duda Estuvo más cerca De ganarlo Pero lo de PSM Fue titánico Fue tremendo Fue un esfuerzo Total Para tratar de mantener Un resultado Y mantener a raya A un equipo Inclusive amenazarlo Más de una vez Con jugadas Que estuvieron cerca De ser La gran sorpresa De Dawey Aún más Un plano de sorpresa Mucho más grande Al partido Porque PSM Lo tuvo a tiro Señoras y señores Empató PSM Aquí en cancha De Neumayer En los penales También hay una diferencia De categoría En los penales También Neumayer Supo cómo imponerse Por mayor Jerarquía De jugadores Pero aquí PSM Ha dejado Una imagen Mucho más Que positiva Y ha marcado Un mojón En la historia De la Liga San Lorenzina De fútbol Un mojón De la Liga De la Liga De la Liga De la Liga De la Liga